Hola Neurotix, en el video de hoy vamos a hablar sobre cosas que pensaba cuando era pequeño. Usualmente cuando uno era pequeño pensaba cosas tan absurdas que en ese momento uno se puede reír de ello. Bueno, de hecho yo todavía sigo siendo triste en el caso. Una de estas cosas era que pensaba que los muñequitos tenían relaciones entre muñequitos y salían otros muñequitos los cuales otras personas tenían y pues por eso veía mucha gente con los mismos muñequitos y pues ajá, pensaba que los jordanos y bueno, todas esas cosas eran otros muñequitos. Bueno, ya, me entiendo. Otra cosa de las que pensaba era que cada país era un planeta, una tierra, no sé. Ustedes no entienden que por eso tocaba tomar avión y pues floreto, no sé. Ok, cuando me di cuenta fue muy triste yo, ah, bueno, ya que cuando me colocaban maquetas en el colegio que no colocaba ahorita así yo, Colombia, Venezuela, bueno, ya que ustedes me entienden, sí, así, tal cual. Otra cosa que pensaba cuando era pequeño era que, bueno, en realidad yo no pensaba, me dijeron y me engañaba que las cebras de pasar la calle por el semáforo era para los animales cebras, para las cebras, o sea, era exclusivo para ellos, para que no les hicieran daño y yo pasaba siempre por los laditos así caminando. Y después fue absurdo porque nunca había una cebra después de mis nueve años. Chicos, pero como nos engañaron a nosotros cuando éramos pequeños, deberían hacer lo mismo con sus primos, sus hermanitos, lo que sean, díganles que los aviones son pájaros, que son transformes, no sé, engáñenos como nos engañaron a nosotros, o bueno, me engañaron con lo de las cebras. El caso, en fin, de todo esto es que aún sigo siendo niño, se puede decir, porque me encanta Hora de Aventura y pues ya saben el resto. Ya saben que abajo en la descripción están las redes sociales para que me estalquen. Estalquen, estalquen. Otra cosa que pensaba cuando era pequeño era que las asesamos eran como muñecos poseídos porque, no sé, no se movían y eran como siempre así, entonces, bueno, sí, así. Entonces pensaba que eran como muñecos que estaban obligados a hacer eso y como ya les dije, que se reproducían, o sea, que les pagaban en la fuerza como a los propios. Bueno, a eso, entonces imaginaba eso, que los obligaban a todo esto, a él, muy a eso. Otra cosa que pensé cuando era chiquito y veía televisión y todo esto era sobre un programa de una cubeta, no me acuerdo qué era, de dos hermanitos, creo, que saltaban sobre una cubeta y llegaban a un mundo de dinosaurios. Entonces, yo recuerdo una vez que salimos a comprar cosas con mis papás y vimos una cubeta esas que venían con palita y eso así y yo les dije que me la compraran y me metí y, bueno, estaba solo y cogí la cubeta y como que miraba y yo por dónde voy a caber de ahí y como que intentaba, yo me acuerdo mucho y buscaba y pinche, pinche televisión me engañó. Bueno, algo que en serio hubiera deseado que hubiera sido real cuando era pequeño era que los gatos crecieran y se convirtieran en tigres. O sea, no sé por qué tenía ese pensamiento, pero es que son tan parecidos entonces siempre imaginé eso, que un gatito crecía un tigre. Bueno, otra cosa que me dejó como entré muy traumado entre que pensé que era real y todo esto que pensaba que era cuando era pequeño era Digimon, cada cosita o Pokémon muy muy yo quería ser Ash, no quería ser entrenador Digimon ni esto el caso era que yo imaginaba y veía los animales y me los imaginaba como si ellos o sea, cada uno de ellos hubiera uno especial y esos eran Pokémones pero estarían en China y no en Colombia ni en otros países, pero solo en China en las bolitas estas que pensaba que eran planetas, bueno. Un vuelo más o menos así, que era como así toda brincona pensaba que esa muñeca era una Barbie que le pagaban por eso y no sé el otro muñequito, creo que se llamaba Lazy Town y Spartacus era un superhéroe y eso era como la ciudad de los Barbies y todo eso así porque también interactuaban con muñequitos y ahí es donde sigo con lo que obligaban a los muñequitos a hacer eso porque solo se movían así y nos hacían otras cosas y no, 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 no sé, se me hacía muy raro y pues nada chicos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado espero sus comentarios de algunas cosas que se acuerden de cuando eran pequeños que ahora son muy chistosas y que no hayan pensado y que les se suscriban y que lo compartan con sus amigos o en su perfil sería súper excelente y nada chicos, feliz noche, tarde, día, depende de cómo estén viendo este video recuerden que cada cabeza es un mundo y que los locos somos más, chao conmigo